La justicia determinó que el humorista y ex candidato a gobernador de Santa Fe no podrá ejercer cargos públicos por un periodo de seis meses. Mientras tanto se investigan irregularidades en el balance de los fondos utilizados en la campaña del 2011. Vamos a hablar de Miguel Delcel porque lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos. Fallo judicial, campaña del 2011 y los números no cerraron de cómo se financió esa campaña. Se presentó el balance del 2012 y la justicia de Santa Fe dijo, mire, la verdad, como todo esto nos cierra, inhabilitado para tener cargos públicos durante seis meses. Y bueno, esto tendría que ocurrir con todos, ¿no? Pero la justicia es tan lenta que cuando llega la condena ya no le importa a nadie porque Delcel ya lo dijo él mismo, abandonó la política y volvió al teatro. Si uno se pone a pensar qué fue en la vida anterior, yo debo haber sido o panameño o nicaragüense, debo andar por acá por la zona. Panamá en ese momento está un país que ha crecido increíblemente. Hay que pararlo, por eso lo mandamos Miguel. ¿Para qué? Lo digo porque también estoy lejos de Santa Fe, estoy lejos de mis hijas. Creo que llegó un momento que puedo tomarme un descanso de la política, son seis años. ¿Te tomarías un café con la presidenta? No, yo hago un chiste en la comedia que me estaba tomando una sopa de letra y maté a mi hijo, me pateó el plato y me dejó escrito en la frente vieja chotica de puta. Así que si voy con la presidenta podría tomarse un buen plato de sopa también. Yo no tengo la culpa de que la gente me quiera y me vote, y eso no tiene por qué enojar a otros candidatos, porque si hubiesen hecho las cosas bien, yo los hubiese aplaudido, estaría con nadie del chino ganando mucha plata, disfrutando de mis hijas y no lo puedo hacer. Y me metí para ayudar, para eso, mirá, y me emociono. Se nota, se nota que te emociona. Porque, qué bárbaro, pero me gastan, me gastan, me gastan. Este es un archivo, era la indignación de Miguel del Cel, es cierto que es un humorista de muchísimo éxito, hecho fortuna con su trabajo, trabajando en lo suyo, con los midachi, y un día termina metiéndose en el barro político que lo termina ensuciando. Bueno, estuvo a cinco minutos de ser gobernador de la provincia de Santa Fe, realmente por la performancia electoral. Esta inhabilitación es por los balances de los gastos de campaña. Lo que es importante decir es que la justicia de Santa Fe decidió que él no puede ejercer cargos públicos por seis meses a partir de las irregularidades en los balances. Pero a mí me gustaría que la justicia fuera ecuánime para todos, porque respecto a los balances de campaña, si no, no podría ser ahora ninguno candidato, te digo la verdad. La justicia electoral dijo que las fuerzas políticas, tanto de Cambiemos como de Frente para la Victoria, como de una, que es la de Sergio Massa, presentó en los balances, por ejemplo, de los gastos de campaña, falsos donantes, asesores fantasmas, aportes indirectos de empresas, actos multitudinarios sin declarar. Esta fue una auditoría que hizo la Cámara Electoral. Entonces, la verdad es que hay que transparentar, hay que hablar de cómo se financian los partidos políticos, las campañas, porque no es solamente Miguel Delcel, lamentablemente. A ver, ¿ustedes cómo están en la izquierda para financiar la campaña? Nosotros tenemos dos pesos. Dos pesos, no, lo de Delcel. ¿Cómo ven? ¿Cómo se compite con estos monstruos? Hablo de los dos, tres partidos que más votos sacan, que siempre son campañas que nunca quedan muy claras quién pone laguito, podemos intuir, ¿no? Nuestra ventaja es que tenemos mucha militancia, que lo hace con esfuerzo y no cobra por militar. Entonces, eso sale gratis. Y después, no es una pelea pareja. El otro día yo leía, Odebrecht dijo que cuando vino acá a hacer obras, vino con una billetera, eran Papá Noel, y dijo, pagamos la campaña, de Macri, aportamos, de Massa, de Scioli, de Stolvisa. No pudo nombrar al frente de izquierda. Eso lo digo porque recién hablábamos de De Vido, que está ahora siendo juzgado por, digamos, lo que fue el soterramiento del Sarmiento que no se hizo, la plata que se llevó para otra cosa. Estos empresarios financian, y en la campaña del 2015, Massa, Scioli y Macri gastaron cada uno más de mil millones de pesos. Vayan a ver los balances. Y los balances no figura de ningún modo esta plata. Por lo tanto, lo que han hecho todos ellos es gobernar ocultando y hacer una campaña ocultando los fondos que tienen. Y es importante ver quién financia, porque si a vos te financia alguien, después el favor se lo devolvés. Si a un empresario te da plata y no estás centrado en un balance, el favor se lo devolvés. Sí, ahora cortan por Miguel del Cel. Sí, a ver, Paula. En realidad eso dice la ley electoral. Debe ser un caso donde hay inconsistencias entre lo que dice el balance y los comprobantes. Y es cierto que esas inconsistencias habitualmente se dan en la mayoría de las campañas, porque el candidato no es quien lleva adelante los papeles y mucho menos quien lleva adelante los registros. Igual es una sanción de tipo administrativa o electoral y se tendrá que cumplir. Pero coincido con deberes un poco injusto porque no es la misma ley para todos. Ninguna campaña cierra. En el caso de Miguel del Cel es lo mismo que con María Julia. Él no viene del palo de la política y era un tipo exitoso en una provincia donde hay una convivencia entre... ¿Puedo regalar algo? Sí, por favor. Estuvieron hablando mucho de instituciones y corrupción. En este caso, el gobierno no preguntó, no habló con los jueces, presentó todos los papeles, no hizo chicanas. Es como debe ser. Pero sí, pero marquémoslo, porque tanto en este tema como en el tema de Santiago Maldonado, como en cada una de las cuestiones que se están presentando en este tiempo, Santiago, el gobierno respeta la justicia, no aprieta jueces, presenta los papeles y se presenta. Y esto todos los días va construyendo instituciones. Y es un avance enorme para lo que se pedía en el tramo anterior. Vamos al próximo tema que tiene que ver con el López-Gate, el convento a las bóvedas bancarias. ¿Se acuerdan, López, que revolveaba las bolsas? Sigue la lluvia de bolsos. Ahora le encontraron 3 millones de pesos no declarados. No se ve dónde esconder la guita este hombre. ¿Reír o llorar? Mirá. De los bolsos y el convento a las bóvedas bancarias. Sigue López-Gate. La Nación detectan fondos no declarados de José López por 3 millones. El fiscal Delgado pidió profundizar la investigación contra el exfuncionario kirchnerista por presunto enriquecimiento ilícito. Este es José López. Y estos son sus billones. Llega. Trae bolsos y trae el arma. Dijo que los bolsos provenían de la política. Abrí y me dijo acá traigo esto para el monasterio. El señor, cuando dije, está la policía, me miró como diciéndome esto. Y le dijo a la madre que había robado dinero para terminar la obra de la casa de ejercicio. ¿Esto era de los escones? Que había como unos escones que le ofreció. Estaban en la mesa de la madre. Sí. Y él se lo llevó. Se lo llevó, sí, porque estaba angustiado. José López, dentro de la fiscalía, en el momento en que la policía de la provincia de Buenos Aires, el grupo especial, le quita el chaleco antibalas y el casco. Un abuso para conseguir 9 millones de dólares en efectivo. José Francisco López se inició en la gestión pública en 1991. Traba un fuerte vínculo con Néstor Kirchner, quien lo llevó al Ministerio de Planificación Federal. Juráis desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo del secretario de Obras Públicas. ¿Estás bien por Néstor Kirchner? Sí, juro. Estamos viendo en imágenes a la presidenta de la nación, acompañada por el secretario de Obras Públicas. Esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública. Gracias, presidenta, por permitirnos participar en esta obra. Bueno, encontraron 3 millones más de pesos en este caso. Y vaya que participó de esa obra, de un montón de obras participó el señor López, que como todos sabemos tenía autonomía funcional de Julio De Vido y de los otros secretarios. Era de la mesa chica de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Porque muchas veces se habla como de una ruptura entre los dos gobiernos, entre los dos presidentes. No pasó con ninguno de los del circuito chico que funcionaban como equipo de trabajo. Y este hombre se metió preso solo, ¿no? Este hombre se metió preso solo, de casualidad. No quería, no buscaba meterse preso solo. Estaba escondiendo una fortuna, cual pirata en la isla del Caribe, y a Dilo lo engancharon y tuvimos esto que tenemos acá. Había una causa contra él, iniciada en 2008, que había avanzado cero. Cero. Nada. Juez Rafecas. Estaba el juez Rafecas, el fiscal Delgado, que comenta también en uno de los libros que publicó el año pasado, cuenta todos los problemas que tuvo para empujar esa causa, entre otras. Se pone él como ejemplo de algo que no había podido avanzar. Y lo que tenemos ahora es que empieza a haber, vos recordás que hay dos departamentos, una casa en tiro, un departamento acá en la avenida de la acera, y ahora aparecieron tres palos más. Y fíjate que es casi el mismo monto del Petit Hotel de María Julia, que era todo, era la fortuna. Y ahora esto es un amigo. Adólar hoy. Claro, adólar hoy. Por eso. Imagínate lo que era. Por eso. Lo que estamos viendo es que menos mal que pudimos, que existió un Jesús que lo denunció y que lo agarraron ahí. Porque él tenía una causa iniciada unos años antes, una pericia a favor y casi que le dictan el sobreseguimiento. Entonces, la verdad que la justicia no lo tenía a López dentro de las personas que podían juzgar. Si no hubiese sido porque se equivocó, porque le agarró un ataque, nunca sabríamos por qué. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pasó esa noche de los bolsos? ¿Por qué hay muchas versiones? ¿Hablan de los servicios que lo...? Yo creo que puede ser un tema de los servicios. Sí, que están detrás de todo esto. Sí, como en esa época operaban... He escuchado 100 versiones de lo que pasa esa noche, porque es muy raro que una persona salga casi... El recorrido que él hace. Sí, casi como sin noción de lo que está, de tiempo y espacio, ¿no? Con ese dinero, con un arma, que vaya a ese lugar, en esa zona, a esas horas. Es muy extraño todo. ¿Y cómo está la situación de este hombre hoy? Bueno, la causa, el doctor Rafecas dijo que estaba prácticamente concluida la investigación y está a punto de elevar la juicio oral. El elemento nuevo que aparece hoy es la existencia de estos 3 millones de pesos que son dineros no declarados, porque se hizo una pericia patrimonial a partir del tema de los bolsos, en donde se investigó toda la evolución patrimonial de José López, de su esposa y de sus hijas. De esa pericia acaba de conocerse el resultado, en donde hay 3 millones de pesos que aparecen no declarados como propiedad de la familia López. También se supo, a partir de la investigación, que ya está a punto de elevar al doctor Rafecas a juicio oral, que además del tema de los 9 millones de dólares, la casa de Tigre la tenía nombre de un testaferro, lo mismo que el departamento de Recoleta. Son todos bienes que él no puede justificar. Sí. ¿Diego? No, ya hemos demostrado en más de una ocasión nuestra indignación con López, no solamente lo que ha hecho, sino la forma tan obscena que termina llevándolo preso. Lo que solicitamos es lo mismo, y no es por sacarse el tema encima, porque de hecho la indignación la hemos demostrado, digo, la hemos demostrado todos aquellos que creemos en un proyecto nacional y popular. Hasta la propia presidenta, en la nota con Luis Novaresio, contó la bronca y el odio que sintió cuando vio a López y se enteró de lo que hacía. Lo mismo decimos, que investigue la justicia y que esté el tiempo que se merece en la cárcel este señor, nada más. Sí. ¿Sabes que cuando uno conversa con extranjeros que trabajan acá, les llama la atención que este país sea tan visual y que se impacte y que actúe precisamente cuando ve imágenes como esta o como la de la rosadita? No pasó nada igual, no cambió nada. No, no solo que no cambian nada, sino que... ¿Saben qué siento? Ahora voy a verlo conmigo. ¿Saben qué siento? Que cada causa son como diferentes películas o series que uno va viendo por capítulo. No, pero esto es tremendo. Ahora lo volvés a ver, mirá. Bueno, pero necesitamos, digamos, una justicia. ¿Cuánto pasó de esto? Ya un año y medio. Debería ser... No, debería haber cambiado la república. La república, sí. Bueno, es una sociedad. Y antes habíamos tenido los videos de Lázaro Báez, del hijo de Lázaro Báez contando la guita, no pasó nada en la rosadita. No podemos ver visualmente, no podemos ver cuando se blanquean capitales familiares o cuando se aprieta Enter y en Panamá te aparecen varios ceros en una cuenta. Digo, eso no lo podemos ver, entonces no nos indigna. Se la están afanando también, digamos, de otra forma. Y nosotros, en eso no nos da bronca. Digo, esto en los bolsos es obsceno porque es como una película de ficción. O sea, no, porque tendríamos que hacer un poco más. Esto cuando revoleamos todo el todo, lo mismo, todo el tiempo están todos afanando. Sí, por eso. O sea, en este caso sí, obviamente es obsceno porque vimos las imágenes. Pero después todo dinero tiene un recorrido que es posible ser investigado por los peritos contables. Entonces, yo siempre voy al mismo ejemplo porque la verdad que me llama poderosamente la atención. La última vez que hablé con el fiscal Dilelo, que no sé hace cuántos años fue, estaban así allá como un año, dos años esperando un peritaje contable que hasta ahora tampoco encontraron acerca del caso Vudú, ¿no? Que también, dicho sea paso, nos olvidamos todos del caso Vudú y anda vivito y coleándolo, matándose a grisar de todos nosotros. Pero digo, el recorrido del dinero es un recorrido que se puede, la justicia puede investigar. ¿Quién se la dio a López? ¿Quién se la dio a López? Es una pregunta. Otra pregunta es cómo puede... Pero no es que lo va a hacer más inocente quién se la dio a López. No, también tenemos que saber quién se la dio. ¿Y cuántas más hay? Si López tenía un pedazo, ¿cuánto tenía un pedazo? ¿Quién se la dio? ¿Y cuántos habían sus jefes? ¿Quién se la dio? Probablemente... El negocio. El que se la haya dado, se la haya dado, dado el poder que él tenía para otorgar obra pública. No se la va a dar por lindo, no se la va a dar por religioso, no se la va a dar por una adoración porque es pobre. Se la dio por algo. Si se la dio por su cuestión de funcionamiento dentro de una estructura del Estado, entonces nos podríamos preguntar... Hay que ver si el que se la dio tiene relación con el gobierno actual. Son varios los que se la dio. Varios, varios. ¿Qué cambia? El que se la dio, que vaya en cana. Sí, el que lo puso a López y no lo controló también es responsable porque López no vino a la Secretaría de Obra Pública en un globo aerostático y llegó a repartir obra pública. Tenía un jefe superior que era debido y debido tenía que ser controlado por la presidenta. Entonces, yo lo que creo es que si hubo un empresario que se la dio uno, dos o veinte... ¿Sabes por qué es importante quién se la dio? Porque son socios o cómplices. Y hay que... Si son empresarios... Que no sigan haciendo negocios con este gobierno. Por supuesto, conhecho activo y conhecho pasivo. Ahora, acá hay responsabilidades del funcionario público que otorgó la obra pública y cobró, del que lo tenía que haber controlado... ¿De quién era la casa donde vivía López? ¿De quién era la casa? De él. De él. No. De un testaferro. De un testaferro. Pero independientemente... No, no sé quién. ¿De quién era? De un testaferro. No tiento la historia. Pero independientemente de todo, López cuando declara dice que era plata de la política. Y nos quedamos ahí. Si López hubiese ido a un juicio oral y público, todos sabríamos mucho más de qué pasa con... ¿Por qué no? Porque tarda mucho tiempo. Pero ¿por qué tarda tanto? Porque la justicia es una vergüenza. Hay causas que uno entiende que puedan dilatarse mucho más. Ahora, esta causa tan obscena, ¿era al otro día? Se convirtió obscena porque lo vimos a López tirando los bolsos. Ahora, anteriormente, la fortuna de López era obscena y pasaba desapercibida. A ver, Coimero es el que da, pero el que recibe. Pero si sos funcional del Estado, es más grave todavía. No digo que el empresario privado no deba ser... Es un delincuente también, pero es más delincuente porque es del Estado. López hay en todos lados, por esto que decía Paula, la corrupción es humana. El tema es que no hay ningún resorte. Fijate que López viene de Santa Cruz, no es de ahora. ¿Ves los videos? No es un tipo que estaba a 10.000 kilómetros de Cristina. Estaba al lado, hablaba con ella a teleconferencia. Es vergonzoso lo que le dijo a Novaricio. Ella le dio odio, no le dio odio al robo, le dio odio que se conociera, que se viera, ¿entendés? Es decir, López es constitutivo de lo que fue el sistema de corrupción del kirchnerismo. Efectivamente, yo creo que le debe haber dado odio porque no sé si realmente estaba tan claro esos 9 millones de dólares eran robo para la corona o no. ¿Y de quién era? Lo que se dice es que ya al final, los controles, Cristina no ejercía tantos controles. Y empezaron, como se dice vulgarmente, a mexicañear plata. Entonces yo creo que Cristina sí sintió odio porque me parece que esos 9 millones andás a ver de dónde eran. Pero el otro punto es que al final, en la última etapa de Cristina, los funcionarios, como ella estaba tan encerrada, tan encerrada, empezaron a... el mecanismo fluía. Fluía con tu amigo predilecto que siempre lo mencionás, Echegaray. O sea, todo estaba montado para que haya un negocio. Y los empresarios que tanto le preocupa a Diego, por supuesto que son responsables. Nadie niega esa responsabilidad. Pero el punto es que si yo, para probarte una casa, construir una casa, un camino, o lo que fuera, un trámite para importar, te pido algo, soy mucho más responsable. Pero yo no puedo creer que Diego se pregunte, ¡ay, quién le dio la plata a López! A mí la verdad que me indigna que ahora los que sonaristas digan, ¡ay, quién le habrá dado la plata a López! ¡Qué barbaridad! Y Cristina llores, señores López no es López. No importa López, no importan los bolsos. ¿Sabés qué es lo que importa? Yo los invito a leer el dictamen de los fiscales Maíques y Policita, cuando habla de asociación ilícita y pone a Cristina Kirchner como parte de la asociación ilícita. ¿Qué quiere decir esto? Que había un plan sistemático orquestado desde el poder ejecutivo por el cual el gobierno argentino robó dineros públicos y López era un eslabón de esa cadena. Entonces, basta de preguntarnos qué habrá pasado con los bolsos. ¿Qué eso pasó? Bueno, volviendo a esa pregunta que decías, ¿por qué esto no avanza? ¿Qué pasa? ¿Somos espasmódicos? Y demás, y no pasa nada. El día después, la Corte Suprema ahora, como bien decía ayer el periodista Lucio Fernández Mur, ha tomado un giro donde empezó a rechazar pedidos de dilación en la justicia y activó las causas de corrupción. Veremos si esto no es también espasmódico en función de que todo el mundo está marcando la justicia como uno de los males de este país, verdaderamente. Vamos al próximo capítulo de este programa que tiene que ver con los votos. Sí, todos van por tus votos, con mentillo político. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Nada. Un mes. Un mes. Bueno, falta muy poquito para las elecciones, para llegar a las urnas, para volver a las urnas. Y así están, aquí están, estos son. Mirá. El reñido resultado de las PASO confirmó que nadie puede hacer la plancha. Falta menos de un mes para las elecciones y todo puede pasar. Las promesas, las chicanas y los actos están a la orden del día. La provincia es el lugar donde los candidatos han puesto la mira. Buenos Aires, la madre de todas las batallas. Todos creamos que nada es imposible, porque es eso lo que moviliza una sociedad. Lo que estamos viviendo hoy es casi una pesadilla para muchísimos argentinos que han visto caer su nivel de vida. Son más de 30 las rutas que hoy tienen obra en la provincia de Buenos Aires. Alimentan la esperanza de que esta vez es en serio. El gobierno tiene una gran capacidad para generar expectativas futuras. Un día nos vamos a despertar y vamos a decir, todo cambió. Y habrá futuro para todo. Hay una necesidad del presente, porque no hay futuro para quien no puede pagar estas tarifas. Son 6.000 las cuadras pavimentadas nuevas en la provincia de Buenos Aires. Esa es la diferencia entre hacer o no hacer. En 2015 no se reconocía que se iban a aumentar las tarifas, ni se iban a devaluar, ni se iban a abrir las importaciones. Pero ahora lo están diciendo, ¿no? Un día va a ganar la clase media. Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día van a ganar los que tienen que ganar. Lo que nosotros vamos a cumplir es la quita progresiva de subsidios, conservando, por supuesto, la tarifa social. La gente que en octubre vaya a votar sin miedo, que vaya a votar con esperanza. Ellos quieren, dividiendo la posición, continuar gobernando. Los votos no son a una persona, sino es a un equipo. Como yo siempre digo, es un dream team las listas de Cambiemos. Lo de Florencio es un poco inexplicable. Seamos capaces de renunciar a las cuestiones individuales y pensemos lo colectivo. Como dicen algunos por ahí, son cinco gatos locos. Nosotros les decimos, loco puede ser, gato nunca. Bueno, así están y falta un mes todavía. Van a ver cómo, a medida que vayan pasando las semanas, van a levantar un poquito los ánimos. Se van a caldear los ánimos. El perfil. Ratificamos las posiciones respecto de las encuestas y la utilización de las mismas. Y reiteramos que son encuestas nada más. Son números que se han equivocado mucho. Todas, todas se equivocaron. 26 días faltan. 26 días para que volvamos los argentinos a las urnas. La verdad que cualquier cosa puede pasar porque todavía nadie ganó nada. Nadie ganó nada. Sí. Sí, decimos no solo que se equivocaron. Yo creo que es benévolo decir que se equivocaron, sino que a drede, de acuerdo a quién les paga, publican determinada información y corrigen quizá veces en los últimos 15 días para, bueno, en definitiva, no perder para siempre su trabajo. Pero lo que se está, por lo menos, manejando en estos últimos días es que, a diferencia de lo que todos pensaban, que la alta exposición de la expresidenta Cristina Kirchner su reaparición, digamos, dando entrevistas con nuestro compañero Luis Novaresio y un perfil público más alto, a diferencia del primer tramo de la campaña, que estuvo prácticamente muda, no le estaría siendo demasiado redituable, que no crece en la intención de voto y que sí lo está haciendo, cambiemos en detrimento de Sergio Massa, lo que me tocó hasta Tombolini, a quien le cuesta conservar los votos que sacó en la primera vuelta. A ver si, Tombolini. Bueno, el análisis de la provincia de Buenos Aires le corresponde hacerlo a quien está caminando la provincia, que es Sergio. Hiciste así con la mano, mirá. No, no, no. Pozio Pilato. Lo que pasa es que me parece que la campaña tiene una semana que está corriendo y la verdad que yo tengo muchísima confianza en que los números de un país van a mejorar respecto al resultado de la primera vuelta. ¿Usted cree que van a subir? Sí, sin duda, en la provincia de Buenos Aires, nosotros no tenemos ya ninguna duda. De hecho, en las funciones de cuentas que nos crees, estamos nosotros mejorando. Obviamente es un camino muy distinto porque el nivel de conocimiento nuestro es de la mitad de la gente contra Sergio, que tiene 100% conocimiento y que tiene que dar una pelea que es muy difícil en el contexto de una campaña que está absolutamente polarizada, y esto es cierto. Y en ese marco, bueno, Sergio lo que hizo fue recorrer la provincia de Buenos Aires, ir al interior profundo de la provincia y vamos a ver qué resultado tiene. A ver, Diego, es una muy buena medida esta elección. Recordemos que no es 2019, es senadores, diputados... Pero viste que se está viviendo como si fuera... Sí, se vive como una elección presidencial. Es importante la conformación de la Cámara en diputados y en senadores. Por eso digo que la gente va a tener que elegir quién quiere que levante la mano o no cuando se voten leyes muy importantes. Porque se vienen leyes importantes, se vienen cambios muy importantes para este país. Y el peronista en particular, porque el peronismo, dos de cada tres votos son peronistas y un poco más también porque hay hasta peronismo dentro de Cambiemos, hay peronismo. Pero el peronista opositor, Maza, Randazzo o el kirchnerismo con Cristina, va a tener que elegir si es Tayana o es Gladys González. El que va a entrar, lamentablemente, más allá que la discusión se quiera dar, me parece perfecto, un poco más allá, como un futuro, como un espacio político que se inicia, que tiene un enorme futuro, seguramente los dos. Para esta elección, lo único que se vota en Buenos Aires, que es lo que estamos hablando, es el segundo senador que va a entrar, Gladys González o Tayana. Le dio mucho la atención este fin de semana, Raúl Coleman, en Página 12, que siempre muestra encuestas muy entusiastas hacia el kirchnerismo. Bueno, la encuesta que salió ayer, justamente le da 2.1 abajo a Cristina de Bullrich. Y también me llamó la atención Blank, que directamente titula con que Cristina ya sabe que va a perder. O sea, hay las encuestas... Va a perder Cristina, vamos, un poquito más de fuerza. Una estrategia. Si lo que más es la estrategia, es Durán Barbiana. Es Durán Barbiana eso. Que no te vean venir. Hoy Bullrich. Que no te vean venir. Siempre tirarse a perdedor para generar este voto... Exactamente. Por lo tanto, la jerarquía, que en la nación publicó, el aumento de la imagen de gobierno. Yo no creo... Hoy Bullrich sufrió. A ver qué se me... La gente de izquierda, sí, a ver, por favor. Bueno, el informe faltaba de izquierda. Por eso tenemos a vos. Me parece que es importante por lo siguiente. Nosotros estamos en una lucha muy importante de las elecciones. Hemos pasado las PASO en 22 provincias, de las 24 que tiene el país. Y vamos para que ingresen diputados de frente de izquierda, legisladores de frente de izquierda, para lo que se viene de las elecciones. Va a haber una reforma laboral. Yo digo lo siguiente. El gobierno va a haber debates ahora. ¿Presentó el proyecto para que la ciudadanía, cuando vote, conozca lo que está votando? Porque si no, el voto es un cheque en blanco. Se va a discutir una reforma previsional. Esa es una discusión. Si está el proyecto, cuando vamos a votar, quien esté a favor de que se aumente la edad jubilatoria, puede votar el gobierno. Quien esté a favor del 82% móvil, puede votar el frente de izquierda. El derecho al aborto. El frente de izquierda defiende el derecho al aborto. Las demás fuerzas deben decir si sí o si no. Porque, insisto, si hay debates, y el frente de izquierda va a cualquier lugar, Universidad Pública, Pitrula ya lo dijo, TN, América, a cualquier lugar vamos. ¿Paridad de género o defiende también? Queremos que se disfrutan las propuestas. ¿Cómo? ¿Con la paridad de género o qué opinan? El frente de izquierda pasa lo siguiente. Nosotros tenemos paridad de género sin que nos imponga el Estado. Nosotros, como frente de izquierda, ¿La defiende o no la defiende? No hace falta que nos impongan nada. Porque en el frente de izquierda, ¿La defiende o no la defiende? Las mujeres son protagonistas. No están porque son la esposa de... No están porque son la esposa de... O sea, que la votan en contra. Me refiero a usted muy bien a qué cosa te digo. ¿Qué pasa si seguimos, eh? Sí, ya voy, ya voy. Es un programa cargado. ¿Cuántos informes? ¿Cuántos temas? Nosotros discutimos y nos quejamos de lo que pasa en la Argentina y lo que está sucediendo en el mundo con esta amenaza entre Trump y el presidente de Norcorea. Es tremendo. Es para preocuparse porque no sabemos en qué puede terminar el mundo, qué puede pasar con el mundo mañana ya, en un minuto más. Asusta, ¿eh? No tenemos ninguna opción más que destruir completamente a Corea del Norte. El hombre cohete está en una misión suicida para él y su régimen. El líder norcoreano Kim Jong-un ha advertido al presidente estadounidense Donald Trump que pagará muy caro por haber amenazado con la destrucción total de Corea del Norte. Es una declaración de guerra, lo dijo el canciller de Corea del Norte. Van a ver este video que fue lanzado hace horas nada más por el régimen norcoreano. Otra amenaza contra Estados Unidos. Mirá. El gobierno de Estados Unidos además incluyó a Venezuela entre los países al que le aplica el veto migratorio. Trump amplió el veto migratorio. No dejaría entrar a los Estados Unidos a funcionarios chavistas. Para los funcionarios de gobierno y sus familiares directos. Esto es porque Venezuela no coopera en temas de seguridad. El pueblo venezolano está hambriento y su país está colapsando. Sus instituciones democráticas están siendo destruidas. Mal puede ningún líder del mundo venir a cuestionar nuestra democracia, venir a cuestionar nuestra soberanía. Con la agresión del nuevo Hitler de la política internacional, el señor Donald Trump contra el pueblo de Venezuela. El magnate se cree el dueño del mundo, pero a Venezuela no lo amenaza a nadie. No, 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 por favor. ¿Ustedes verán lo que son estos tres? Ahora, lo triste de todo esto es que siempre, paga el pato, inocentes, ¿no? ¿Por qué no se encierran los tres en lugares que ajustan las cosas entre ellos? Y te falta Putin en este foto. Sí, falta más. El problema del pato es que estamos hablando de armas nucleares en el medio. Bueno, se están amenazando, se están amenazando. Dicen que es fundamental en todo esto el rol que cumple China, ¿no? Para atajar un poco lo que pasa en Norcorea. China y ahora también Seúl, que hoy mismo le pidió a Donald Trump que evitar males mayores. Digamos que la península coreana está dividida en dos. Uno es el comunista y tenemos al señor Kim Jong-un ahí haciendo amenazas. Y los que primero sufrirían las consecuencias son sus hermanos coreanos del sur, digamos. Muy complicado porque además Trump se está metiendo en dos peligros. Porque maneja dos crisis a la misma vez. Venezuela y Corea, digamos, abre el grifo de una y abre el grifo de otra. El tema es que una, estamos hablando de amenazas nucleares con capacidad de enviar misiles a Japón, como ya vimos, y a la isla de Guam. Entonces, estamos hablando sobre terrenos verbales, sobre cuestiones muy serias y con capacidad de alta probabilidad de ser efectiva. Con gente que está desquiciada, con gente que está mal. Sí, que no está bien. Con gente que está muy bien. Muy desquiciada. Esto no es la crisis de los misiles de Cuba y la Unión Soviética porque en ese momento los juegos de guerra eran verdadera disuasión. Acá son dos desquiciados. Sí, dos desquiciados. Ahora, asusta esta realidad. La verdad es que yo no le tengo tanto miedo. La verdad es que uno se pone intranquilo, pero conociendo cómo funciona Estados Unidos me da la sensación de que tiene una estructura burocrática y de poder muy sólida. No, es el otro lado al revés. El otro lado me parece que es su manera de negociar. No creo que él realmente tenga ninguna intención nacional. El peligro de la época. Creo que él muestra esa imagen para negociar. El caso de Trump sería capaz de hacer algo, pero al mismo tiempo tiene una serie de controles que le impedirían. Pero opinión pública a favor. Lo más paradójico cuando suceden estas cuestiones en las grandes potencias del mundo, y esto es muy conocido en los Estados Unidos, cuando las amenazas externas se utilizan para la política doméstica. Y ya le pasó a Trump en el inicio de su gestión con Afganistán, cuando él amenaza, cuando pone la seguridad nacional en el centro de la escena, muchas veces grandes sectores de la opinión pública se inclinan en favor y eso también es un riesgo. No, el peligro de la época es que como vivimos en la pura virtualidad, nos reímos de esto, ¿no? Entonces un tipo, la ONU, el principal presidente de la superpotencia, te amenaza con destruir todo el otro o te contesta que le declaró la guerra, ¿no? Muy berreta de los dos lados, y encima en el mundo, los inmigrantes, Alemania, que acaba de ganar el ser Merkel, metiendo a grupos de ultraderecha. Entonces digo, está todo muy mal. Ahora, ¿qué habrá pasado en el mundo para terminar como estamos? Porque si esto te lo hubiesen contado, cuando éramos chicos, estos personajes eran de una película de James Bond, digamos. La de Pia Cerdy, cuando vas sentado arriba de la bomba, viste, la bomba H. Entonces, esto es cuando cae el muro. Cuando cae el muro, se muestra el costado más duro del capitalismo, no hay un freno, y objetivamente estás viendo lo que estás viendo. O sea, las consecuencias de un mundo donde no tiene frenos, al no tener frenos, cada uno se lo impone. Stephen Hawking dijo hace muy poco tiempo que a este mundo, como lo conocemos, le quedan 100 años de vida. Así que aprovechen a hacer lo que tengan ganas de hacer, porque creo que le queda un poco menos. A gozar que se acaba el mundo. En Cuba hay un dicho que dice a gozar que se acaba el mundo. Bueno, vamos a hacer algo, pará. Dale, dale, dale. Vamos con unos colchones acá. ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? ¿Por qué colchones? ¡Estás grande! ¿Con qué colchones? Eso, colchones. No, para los viejitos los colchones. No, usted no se puede... ¿Sí? Microfonista, escuchaste lo que dijo el microfonista. ¿De parado quieren o no? Bueno, de parado. Como el rojo. Gracias. Gracias a los amigos de la Dorita, gracias a los Reloj Polis, y como siempre, en Pecabla, Ropa y Liguria. Gracias a todos por habernos acompañado. A ver que se acaba el mundo. Podámosle un poco de alegría estas noches, porque si no, no nos queda nada. Reírse un poco. Chau, País. Hasta mañana.